Y la Supercopa, ¿cómo la vieron de entrada? ¿Apuntaban como que bueno, vamos a jugarla porque no queda otra? No, apuntábamos en torneo, viste. Y Racing tenía un equipo. Ahí tenía, Racing te estaba formando bien. Nosotros venimos, nosotros cuando Coco se va, Coco se va porque no le paga. Coco había agarrado las últimas fechas de la B. Y él no arregla por sueldo, él arregla. Bueno, haciendo Racing me pagan esto. Y si no, no me pagan nada. Cobró, bueno, como siempre Racing, no le pago nada. Entendió la parte que no tenía que darme nada. Se fue a Racing, vino a Domínguez, Rogelio, acá. Entonces, cuando Racing lo echan a Domínguez, vamos y decimos, trae a Coco, trae a Coco. Entonces, no recuerdo que se me hagan. Entonces, no sé si Horacio o Rinald, no me acuerdo de los dos. Y uno de los dos me dice, si no quieren, vayan a buscarlo ustedes. Entonces se agarra y... Entonces fuimos, fuimos a buscarlo. Y digo, Coco, te necesitamos, vos se agarrás, te necesitamos. No, 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 me dejo plata, no, no, no. Jugamos con el Independiente ese día. El domingo jugamos con el Independiente. Entonces se agarra y... Y Coco agarra y dice... Digo, Coco, te necesitamos. No tenemos ten... Y bueno, no queremos caer lo mismo, queremos irnos a la vez. Bueno, entonces agarró y jugamos con el Independiente. Y dice, bueno, el sábado llévalo a... Llévalo a tu pieza. Le dije, mandá la charla. La charla tengo. Y digo, me dice, bueno, el sábado llévalo a las 11 de la noche de la tu pieza. Que yo voy. Y ahí fue cuando dijo... Dio la charla. Después la dio contra River también. Pero esto es entre... No sabía nada. Entonces después la dio también contra River. Y bueno, después convencimos a todos. Y bueno, y agarra a Coco. Y bueno, de ahí... Con Coco nos fuimos armando y todo. Y yo pienso que ahí tuvimos... Después con Coco yo pienso que tuvimos los mejores equipos como para... Si no era... No pasaban muchas cosas extra. Ya, hubiésemos sido campeón. Sí. Dos, tres años seguidos. Sí, es verdad. Nos fuimos el mejor equipo. La mala suerte es que siempre en la primera ronda lo teníamos primero. Claro, que eras campeón. Eras campeón. Pero no, participás en la Copa Libertadores. Claro. Rácil hubiésemos ganado dos, tres veces el campeonato. Sí. Cuando recién lo podés salir primero empezó a hacer el torneo corto. Pero todos los torneos cortos se caían. Se caían a los 35 años. Se caían. Y claro. Con la reglamentación del torneo corto. Y entonces ahí... Y bueno, había armado una bolsa. Y bueno, la Supercopa fue... Habíamos Rácil y tenía un equipazo. Eso sí. Yo pienso que fue uno de los mejores equipos de Rácil. La final con Brasil. Tienes son 30 años. Claro, 30 años. Sí, sí. Porque tenemos un grupo ahora que decimos... Es mucho para Rácil. Es mucho. Es mucho tiempo. Es mucho una liberatoria de festejar 50 años. Pero yo digo hoy... Con mis hijos, con todos los alumnos, digo... ¿Sabes lo importante? Hoy que participás todos los años en la Copa. Es verdad. Pero antes la Copa la tenías lejos. No, veías a los demás. No, veías a los demás. ¿Entendés? Hoy la tenés que participar. Lo importante es participarla. Te llega un momento que la vas a ganar. ¿No es cierto? Ahí llega un momento que la ganás. Pero tenés que participar todos los años. Porque la Copa es jodida. La Copa... Hay que saber... Hay que saber muchas cosas. No, futbolistas. Exactamente. ¿Entendés? Hay que estar en todos los detalles. Hay que ganar la Copa. Hay que estar en todos los detalles. ¿Entendés? No la ganas la Copa porque tengas 11 buenos adentro del campo. No, a veces le perjudica. Hay que tener lo bueno afuera. Hay que estar adentro y afuera. Para que no te gane. Estar adentro sin todo. ¿Entendés? Y bueno... Y yo pienso que... Lo importante de Racing hoy es que es eso. ¿No es cierto? Que la... Que está. Que está ahí. ¿Viste? Que está ahí. Que está en la Copa. Que hoy vos te competís con River. Y vos que igual, igual. Y vos antes no competías. No, genera bolsa inferior. Si no competías. Que saca jugadores un montón. Que vuelven a Racing un montón. Yo pienso que eso es gracias a Militón. Sí. Eso es verdad. Eso es gracias a Militón. Sí, Centuriones casi exclusivas. Me parece que eso fue una cosa increíble. La vuelta a Militón. Lo que mejor le pasó a Racing. Más que estar en el campeón. La vuelta a Militón. ¿No es cierto? Porque hizo como que... ¿Cómo se dice? Como trajo seriedad. Sí. Lo que le faltaba. Le agregó el... Sentimiento. Racing. Vos antes todo... Sentido de pertenencia. Sentido de pertenencia. Eso que diría. Sentido de pertenencia. Racing no tenía sentido de pertenencia. Es porque se iban todos para el orto. Se iban todos mal. Y no querían volver más. No era por la gente. Sino por la gente. Y no querían volver más a todos. Pienso a Miguel, a Colombati. El bajito de la articochera. Pero pibes que aparte dejaron todo en Racing. Sí. Que lo amaban a Racing. Y se tenían que ir mal. Es decir, no se iba más con Racing. Se iba más por... Sí. No le pagaban. Los trataban para la basura. Los apretaban. Les mandaban... Era jodido. Una época muy jodida. Y hoy, a la vuelta Diego, parece que tenía el sentido de esa pertenencia que Racing nunca tuvo en su vida. Que nunca Racing tuvo en su vida. Es verdad. Una tranquilidad aparte. Claro. Vos tenés lo de Tita. Es decir, vos tenés que entrenarlo. Tenés parú. ¿No es cierto? ¿Vos te pusiste a pensar si yo hubiera estado en esa época? Si el Tito hubiera estado en esa época, Racing hubiera sido diferente. Si hubiese sentido... Cuando vos estabas en el Feriorel, Racing hubiera tenido así. Un momento económico. No en Tita, porque a lo mejor no tenían todos los clubes. Pero esa paz económica que tiene Racing ahora en esa época, ¿habiera sido diferente? Sí, capaz que era diferente. O decís, ¿por qué no me tocó a mí? No, no, no. Yo soy una agradecida a Dios de lo que me dio a vivir. Y todos me dicen, ¿qué me ha dado porque te estás perdiendo? No, yo acoso. Como me dicen, no, ¿te gustaría volver a hacer... No, yo qué quiero. Yo soy un charra así. Y no lo dejé de ser. Porque viste que vos sos de alguna edad que sos técnico ahora. Yo no tengo problema. A donde voy, saben todo el mundo. ¿Entendés? Escúchame, yo estaba jugando con Nacional. En 2014, ¿no? Con Nacional, en 2014. En el 2014. Que le teníamos que ganar a Nacional para llegar a la final. Entonces jugábamos en semifinal con Nacional allá. Le ganamos sobre la hora Nacional. Y yo lo que fui a festejarme, bajé corriendo porque estaba jugando Racing. Y para cómo no podía escuchar y cosas. Y puse, dije a uno, amigo mío, ponés a ver cómo faltan tres minutos ganando un a cero. ¿Entendés? Es decir, yo no lo escondí nunca. A mí lo que me importa es que Racing esté bien y esté así. Después que lo dije a quien quiera, a quien juegue. Pero que Racing sea un crucero. Me vení a recordar. Inolvidable. Yo pienso inolvidable. También impensado, ¿no? Voy a ir a Brasil. Fue el primer equipo que sacó un punto de esa estadio. Es lo que hablábamos antes. Vuelve a un club. Va a cualquier. Gane. Independiente fue la otra vez. Ganó. La U de Chile fue la otra vez. Bueno, cuando estaba San Pablo. Sí, San Pablo. Ganó. Sí, equipo boliviano también. Van a Armini. Fueron los colombianos que tenía Santa Fe. Le faltó a Flamengo. Es decir, pero en esa época. Es a perder. Acá tenías que hacerle diez goles para llegar tranquilo. Era de ahí. Entonces, bueno, agarró y bueno. La verdad que fue un partido aparte. Íbamos tranquilos. Íbamos muy tranquilos. Es decir, empezamos sudando que nos tiraban centro y pasaba la pelota. Y dio el fundamento. Con River. 50% de la Supercopa del Paco. Y el partido de revancha con River. River. Creo que todavía estarían pateando y no era. Fue extraordinario. Cinco. Le sacó cuatro. Sí, al Samendi. Cuatro. ¿Cómo se llama? Cuatro mano a mano. Cuatro mano a mano. Era impresionante. En esa época River también era fuerte. Ese River era campeón del mundo. Un año, un año, un año, dos años era campeón del mundo. Exacto. Un año, ahí. Pero Racing teníamos un muy buen equipo. Y allá pasamos los primeros 15 minutos y después ese fue controlado. Después hicimos el gol. Tuvimos la suerte de mocar el gol. Y ellos se desesperaron. Los empezaron, viste, el nerviosismo. Y eran un partido tranquilo. Después llega el gol ese. El gol medio raro. Medio raro. ¿No es cierto? Y bueno, sufrimos ahí. Para no perder la costumbre. Cuando hiciste el gol catalán que hiciste que ese te cruzó. No, no. Decía no podías creer. No podías creer. No podías creer. Te digo sinceramente. Yo pensaba de cero a cero. Claro. Pensábamos en cero a cero. No, hacer un gol. Cero a cero. Cuando hiciste el gol de catalán fue esto. Y al final fue... Yo me acuerdo de eso. Y yo decía, como era el árbitro conocido. Bueno. Yo decía, terminá hace treinta y pico años. No sé. No dame una vuelta en la puta vida. Terminá. Ya termina, Costito. Ya termina, me dice. Ya termino, ya termino. Y al terminar ya, por favor. Me acuerdo. No, estamos. Aparte, más que nada. Lo que habías pasado. Siendo jugador. Siendo hincha. ¿Has visto? No, no, fue extraordinario. No, después el viaje, viste. Llegar al seis. Algo que, viste. No esperabas. Como hincha nunca esperabas. Que a Racing. Es decir, yo ir a buscar a Racing salir campeón de algo. Y bueno. No, fue extraordinario. Fue algo increíble. Fue como lo de la B también. Yo lo pongo en la misma. Sí. En la misma por todo lo que me había pasado a mí también futbolísticamente. ¿No es cierto? Sí. Que me había esperado. Que no vuelva a jugar. Y bueno. Y volver a jugar. Y ascender con Racing. Y ascender, ¿no? Ahí en la A de nuevo, viste. Para mí fue. Y aparte me partí después en primera con River. Lo festejé. Cuando ascendimos, lo festejé tanto. Como hincha. Porque después me hice ser hincha. Fui a Villanera. Ahí. Yo vivía en Villanera todavía. Y me fui ahí. Y me fui ahí. Y estaba en la calle. Y me había puesto. Y me había puesto todo. No. Acá. Un. Todo. Seguro blanco. Como se llama. ¿Lo viste? ¿Lo recordó? Claro. Algo así. Todo así. Y me fui. Y todo. Por ahí. Entonces la que salía. Hasta las 8 o 9 de la mañana. Me acuerdo. Ese día. Ahí con mis amigos. Ahí. No. No. Fue. Es el ascenso. Yo lo pongo en el mismo lugar de mi vida. El desahogo. Sí. Sí. Volver a Racing a Primera fue algo. Sensacional. Es decir.